El ministro de energía y minas Realmente mi conversación es con el pueblo, pero bueno, el mensaje es para el ministro de energía y minas Este es el recibo de una mujer que tiene tres niños en el mes de julio del año 2021 Cuando ustedes decidieron cambiar las tarifas para la población Yo les voy a ser sincera, los recursos no son del pueblo Eso no es lo que dice la empresa estatal socialista y toda bobería, que los recursos son del pueblo ¿Hasta cuándo el pueblo va a seguir pagando las comodidades de ustedes? Ustedes han leído en el diccionario lo que significa la palabra ministro Significa funcionario público que sirve a los demás, no nosotros a ustedes Y estoy cansada de esto, esto es una maricona y lo voy a decir a sí mismo Y yo soy una persona súper decente, yo soy una persona súper fina En el mes de julio del año pasado yo padece mil pesos de luz Porque hace diez años, diez, que los edificios que hicieron para los trabajadores del ministerio de la construcción En Calzada de Buenos Aires, consejero Arango Ni el ministro de la construcción, ni el de Tejimina, ni la cabeza de un guanajo Les importó que tuvieran gas En mi casa me quitan la luz todos los miércoles, mis hijas que están en edad escolar Dejan de ir a la escuela porque no tengo con qué cocinar Porque la empresa de gas a mí no me da el servicio, ni la de gas manufacturado, ni la de gas licuado, ni ninguna Y yo no estoy culpando a la gente de abajo, no estoy culpando a la gente del municipio del Cerro que son maravillosas La compañera Beliza, mi delegada de la circuncrición que tiene hasta su hija enferma No, esa gente no, yo estoy culpando aquí a los que dirigen, a los de arriba Porque tú, ministro de Nejimina, que tienes esa barriga bien gorda De llenártela con el bolsillo del pueblo y el sacrificio del pueblo Tú, mi compadre, tú en tus manos estás a resolver este problema Y este problema no tiene que ver con que me pongas el gas Este problema tiene que ver con que seas justo y con que seas creativo No dicen ustedes que le van a poner corazón, pues pónganle cerebro también para que funcione, compadre No bablen más mierda y párense ahí y vean los problemas que tiene el pueblo Ya no me interesa que me venga a buscar la policía, que me venga a buscar el TTI No me importa, porque yo no les robo a nadie, ni vivo con lo que me da nadie Y estoy hasta la mismísima coronilla En cualquier momento, me enfermo de los nervios Porque mis hijos no tienen comida, porque no tienen zapatos, porque no tienen ropa Porque necesitan a mis familiares del extranjero para poder vivir dignamente en Cuba ¡Coño, véndanle el país! ¡Véndanlo! ¡Véndanlo por provincia! A lo mejor a Canadá le importa ¡Véndanselo! Para que lleguen en trabajo Para que la gente se gane su dinero dignamente y no cobren En MLC a 110 ¿Hasta cuándo? Díaz Canel, te paraste ahí y dijiste que ibas a vender el dólar a una moneda única de 24 pesos Y hoy yo pago el dólar en 110 pesos cubanos y más también Para que mis hijos le den merienda a la escuela ¿Sabes qué? No van a estudiar No van a estudiar Y yo soy traductora Y no me importa Y estos son los problemas que se erradicaron con la revolución ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No me importa ni la opinión tuya, ni la opinión de nadie Venme a llevar presa Que me vas a solucionar un problema Porque por lo menos me voy a hacer una carga para mi familia La comida se la voy a poder dejar a ellos Estoy obstinada Estoy obstinada Ya no sé hasta cuándo Ponte creativo ¿Cómo hiciste para solucionar el problema en Saratoa? ¿Cómo estás levantando tele? ¡Bruno! Tu pincha loco es resolver el problema No girarte para el pueblo No me voy a girar más para mis hijos Para decirles que no hay medicina No lo quiero hacer Que den sus mansiones No me importa Liz No me importa Tu opinión no cuenta Tu nieto no me importa Tu vida no me importa Si amas a Díaz Canel O si no O si te lo tiras O si no No nos importa Lo que nos importa es que no queremos hacer más cola para el pollo Que es una mierda No alimenta Ni para perrito Ni para picadillo Queremos vivir con dignidad Con decoro ¿Hasta cuándo compadre? ¿Hasta cuándo? Ya no me interesa nada La gente cuando no trabaja se le bota por falta de idoneidad Y ustedes no son idóneos No lo son Fidel Castro En el 90 cuando yo nací Que cayó el periodo especial Encontró el mecanismo Para que mi mamá pudiera levantarme a la escuela Con zapatos Con mochilas Y con juguetes Porque no era mucho Yo nací en un solar Pero por lo menos tenía dos muñecas para jugar Mis hijos Hace dos años Que yo no les puedo comprar Ni un juguete Ni una chuchería Ni un nada Entonces ¿Hasta cuándo los profesionales Vamos a estar Viéndonos volver locos? Ah y ojo Nos vamos a volver locos Porque tampoco es pastilla para los nervios ¿Hasta cuándo mi hermano? Hoy yo vengo de ir a ver la del gobierno del cerro Para que me dijeran mi cara Que ella no puede solucionar el problema Pero no está en manos de ella Ni de la compañera de la empresa del gas Ni de la otra de la otra empresa del gas El problema está en manos de ustedes ¿Cómo ustedes se las arreglan para seguir levantando tele? ¿Cómo lo hacen? Solo Dios lo sabe Inversión extranjera Pues inviertan en las empresas públicas La gente quiere pincha Quiere que le paguen dólares Que es lo que mueve el mundo No quiero hablar más de continuidad Ni de corazón Ni de la cabeza Un guanajo La gente quiere comer Llegar a su casa Y comerse un plato de comida Se la ha bajado Eso es tan difícil Se la ha bajado Se la ha bajado Porque yo no quiero que me lo regales Por cierto Desde el 2018 Estoy esperando Por la atención Que le ibas a dar a las madres De tres o más niños Yo tengo tres Yo tengo tres Y no me puedo ir Porque no tengo dinero para irme Ni legal Ni legal Ni tampoco tengo por qué hacerlo Porque yo nací en este país igualito a ti Los derechos de ciudadanos que tengo Son los mismos que tienes tú Los mismos Y mis hijos tienen derecho A crecer aquí A trabajar aquí A formar una vida aquí A comerse la comida aquí Y todo el mundo Tiene que respetar eso Y hacer decentes ¿Hasta cuándo, lobo? ¿Hasta cuándo? Ya contigo No quiero conversar Ya mi pregunta Ya va para el pueblo Pueblo de Cuba Madre cubana Que te levantas por la mañana Como yo Preocupada De que te quiten la luz Que no sabes Que le vas a dar de comida A tus niños Al final de la tarde Cuando lleguen de la escuela Que no sabes De dónde pudiste sacar dinero Para poder comprar una mochila En cinco mil pesos A ti Yo te pregunto ¿Cuánto más vas a aguantar? Porque yo no aguanto más Yo no aguanto más Y estoy segura Que cuando este video se publique A la puerta de mi casa Va a venir la seguridad Y el DTI Pero te recuerdo a ti también Seguridad y DTI Que tienes niños Que tienes padres Y que el gobierno se desintentió Que para los niños no hay nada Que lo que te venden Te lo venden en MLC Que las madres están locas Con una barriga Que les llegan a la boca Haciendo cola Para comprar culeros Y se han muerto en la cola Te lo recuerdo a ti también Ya yo no puedo más Y si tú estás como yo Que tampoco puedes más Mira Vamos a unirnos Porque nos tienen que dar la cara No quiero oír a más discursos Ni a más nadie Lo que quiero es que me toquen La puerta de mi casa Y me digan Que me van a poner Una tarifa especial de corriente Para que yo no pague Seis mil pesos Para poderle cocinar a mis hijos Porque no lo voy a hacer No voy a pagar más luz No lo voy a hacer Porque ella ha sido La fuerza laboral De este país por años Y mi padre también lo han sido Mi papá se ha jubilado Dos veces Dos veces Nos han recontra explotado No voy a pagar más corriente No aguanto más No quiero escuchar más discursos Ni la madre de un tomate Y como yo Hay miles de personas Para que te enteres Y ni somos gusanos Ni recibimos dinero de Yuma Pero ojalá lo hiciera Ojalá lo recibiera Porque es de la única manera Que se puede vivir en Cuba Recibiendo dinero De los que se fueron De hecho Los hijos de ustedes Se han ido Compadre Y lo sé El país entero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se van a defender La revolución Desde Estados Unidos? ¿Por qué? Cristina ¿Por qué? Loca Ya no queremos entender más nada Ven y llévame presa Para que me resuelvas el problema Una puta vez Porque no aguantamos más Ya yo no aguanto más YouTube nos hace clasificar Los videos que subimos Para que puedan ser publicados En esa clasificación Nos indica que los videos Relacionados con el crimen organizado No se van a mostrar en sugeridos Y no enviarán notificaciones Cuando sean publicados Por eso para poder verlos Tienes que ingresar al canal Y buscarlos Todos los días subimos videos Con esos contenidos No olvides que ya abrimos Un nuevo canal Personajes México 2 Ve a él dando clic En la pantalla final De este video Donde dice Mensaje importante Y suscríbete